Yo soy un buen pastor, un buen pastor recorrecido por las novenas. Yo soy un buen pastor, un buen pastor recorrecido por las novenas. Yo soy un buen pastor recorrecido por las novenas. Yo soy un buen pastor, un buen pastor recorrecido por las novenas. Yo soy un buen pastor, un buen pastor recorrecido por las novenas. Yo soy un buen pastor, un buen pastor recorrecido por las novenas. Yo soy un buen pastor recorrecido. Yo soy un buen pastor recorrecido por las novenas. Yo soy un buen pastor recorrecido por las novenas. Yo soy un buen pastor recorrecido por las novenas.